Tres cositas para partir el programa, para darles el contexto, muchachos, pónganme la graph, por favor, tírenla al wall, ahí está, atento, ahí está, ahí está, habló el fiscal Valencia, hay rasgos comunes que justifican investigaciones coordinadas, ya son 19 las causas abiertas. No, 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 son 47 fundaciones investigadas por el Ministerio Público en 11 regiones distintas, cada una con fiscal regional especial, ¿por qué no es nacional? A ver, pónganme otra graph, a ver, habló Giorgio Jackson y también el Ministro Montes, estoy a disposición y es parte de los procesos, Ministro Montes y Jackson se muestran abiertos a declarar por casos convenio, más temprano este martes el fiscal nacional señaló que no descarta la citación de ningún Ministro de Estado ni de ninguna autoridad pública que de algún modo u otro pueda tener información, vieron que Jaira Martínez en la mañana era la mejor del mundo y después en la tarde la estaba citando a la PDI, más o menos, ya, a ver, ¿qué más tiene? A ver, Eugen, a ver, pónganme otra gráfica, a ver, mientras esto pasa en el, mientras pasa esto en el norte, a ver, nos vamos acá, seguimos en el norte. A ver, Ceremi de Vivienda, esto ya lo adelantó Aldo Duque, Ceremi de Vivienda de Tarapacá, autorizó siete traspasos por mil sesenta millones en solo un día a fundación en red social y no quedaron registros en Hacienda, en un día y no quedaron registros en Hacienda. A ver, Mervilá, así tiran la plata, impresionante, mil millones, trescientos millones, cuatrocientos millones, ¿quién quiere más? No sé, me parece tan gracioso y una liviandad por los recursos, por lo visto se nota que nunca han producido nada, porque cuando uno produce, eso no es liviano, eso tiene un peso. Y es más, quien no produce no entiende lo que implican los recursos. Es el valor de ganar, es el valor, entonces aquí estamos frente a gente que no tiene valor del dinero, el presidente decía que su carrera le había costado una cantidad, cinco mil dólares mensuales, pero por lo visto él nunca pagó su carrera y nunca tampoco se preocupó de cuánto sus padres pagaban por su carrera, porque si no habría sabido. Entonces la liviandad de tirar los recursos tiene que ver con falta de responsabilidad, no solo falta de experiencia, sino que ese realismo mágico que cae café en el campo y que el dinero cae del cielo, el maná. No, a mí me parece impresentable, me parece impresentable. El problema es a dónde va a caer esa plata, porque yo estaría de acuerdo contigo, que si la tiran así y corren los niños, recogen los billetes, no, pero la tiran y justo hay ahí una fundación de alguien que era funcionario o que fue candidato a constituyente, a abogado, a abogado, a abogado, a abogado, o sea, está Beatriz Sánchez recibiendo así en México lo que le cae de la cancillería. Está el de las patitas, el de los masajes de las patitas en España, ¿no? De Polo, de Polo. La angostita en España. El super inepto de Polo está en Brasilia. Javier en España. Ah, Javier haciendo masajitos. La barba argentina. La barba argentina. Pero, ¿qué pasa con este despilfarro que tú bien planteas? Es a la chuña. No, pues no cabe para todo. No, por supuesto. Menos para los pobladores de esos asentamientos precarios, etcétera, que era para quien iba destinada esa plata. Se queda antes en las manitos de funcionarios, etcétera, de este gobierno. A ver, Natalia Campuzano. Sí, mira, lo decía al principio, creo que de alguna u otra manera, si bien desde una perspectiva muy negativa, pero a buena hora se pone a la discusión de los gobiernos regionales. Y esto no es casualidad lo que está pasando, que hoy día en las regiones tengamos los principales casos en materia de fundación, entre otros. Y eso tiene una historia porque hoy la ley que rige los gobiernos regionales, que es la 21.073 y la 074, hoy día hay carencia de por medio, hay carencia de control de aquello y también especificar que muchos de los convenios que se han dicho por parte de distintos gobiernos regionales no pasan por la plenaria de los consejos regionales, sino que tienen por ley, tienen un porcentaje exacto, hay un porcentaje que los gobernadores por sí solo tienen la decisión de designar a un determinado proyecto. Y eso es por ley, ¿qué quiero decir que es por ley? Acá tenemos un problema que nuestro legislativo con nuestro ejecutivo, recordar que el proyecto de ley que nace para la descentralización y el traspaso de competencia nace de otros gobiernos y este gobierno lo asume también para la implementación, tenemos dos instituciones muy importantes que es el ejecutivo y el legislativo que no previeron esto y que no han tenido la capacidad tampoco de asignarle mayor competencia, y ojo, no digo mayor competencia solamente para, en este caso, generar mayor recursos, para poner a disposición más recursos, sino mecanismos de control. Y esto es una cuestión transversal que lo han dicho todos los consejeros regionales de izquierda y de derecha. Hoy día los consejeros regionales tienen muy bajas capacidades, más que capacidades, para poder, en este caso, generar los equilibrios con el gobernador regional o gobernadoras regionales. Y es un tema estructural que nos tenemos que hacer cargo. Ya, Natalia, yo te doy el punto. Es que lo que pasa es que puede sonar aburrido lo que estás diciendo, puede sonar muy aburrido, pero ¿sabes el problema? Es que vamos a estar contando todos los días, como vamos a ir pasando, como viendo el tiempo, ¿no? El tema es que tenemos que ver el tema de fondo, y acá hay responsables también, que son nuestros parlamentarios. Nuestros parlamentarios, por estar haciéndole el gallito constantemente a los espacios regionales, por estar disputando si un core le quita o no, o el gobernador disputa no de senador, no le dieron las facultades correspondientes para tener incidencia. Ya, 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 escúchame, Natalia, Natalia, yo... No, es un caso. A ver, espérame un segundo. En ningún caso estoy indicando eso. Natalia, yo entiendo el punto y hacia dónde quieres llevar la pelota, y estoy de acuerdo, faltan controles y un problema... Ya, ok, ok, pero espérame un poquito. Pero hay otra cosa que tiene que ver con los criterios y la honestidad, y es la honestidad de las personas, porque al final del día, una persona que le está pasando 1.200 millones a una fundación, que no existe, que se lo está haciendo con microtransacciones, sin boletas en garantía, eso es fraude al fin. Y eso no es, y eso es que faltan controles... Pero que no quede la sensación... Yo no quiero que sean injustas con lo que te dicen, más. Que no quede la sensación que no estamos en contra de aquello. Estoy indicando el origen de la situación. Espérate, que yo he ido a otro espacio, he ido a otro espacio, y la verdad es que se entiende que es una cuestión como general, y la verdad que falta comprensión de los gobiernos subnacionales. Y si tú te metís a las municipalidades, y si tú te metes a las corporaciones, lo más probable es que tenga un escándalo que es... que sería nefasto, ¿no? Pero también hay un tema de precariedad en la legislación que tenemos. Los ministerios, Nathalie, los ministerios de desarrollo social, el ministerio de la vivienda, etc. Perdón, o sea, tú estás tratando de explicar lo de los gobernadores. Yo estoy de acuerdo en que lo de los gobernadores fue, francamente, un arreglín para dejar tranquilo un poco a todo el mundo que se descentralizaba el país. Efectivamente, yo estuve en una campaña, los gobernadores no tenían pito de tocar. Le regalaron, le entregaron en agosto del año pasado, le entregaron la potestad. Eso fue hecho con los gobernadores. Sí, pues los gobernadores no quieren enlucirse. Ahora, claro, y era re fácil. Se han lucido de lo lindo, repartiendo, como decías tú, ¿no es cierto?, plata de estajo. Pero el problema, yo creo que, como dice Gonzalo, es mucho más complejo. La responsabilidad individual de cada gobernador. Es un escándalo. Fueron electos por la ciudadanía. Y segundo, y todas las demás instituciones, los ministerios, Montes, Jackson, etc., no son gobernadores. Es un aparato gigante. Ese caso es particular porque es el último que explota. Y ya como que nos vamos enviando. El de la CERE. Déjamelo ahí. No, no, este es transversal. La CERE Vivienda de Tarapacau, ¿este lo siente traspaso o el de la fundación de Michelle Bachelet? Este, este. Te lo voy a hacer, intentaré hacerlo muy cortito. Ya. Atacama. Dos convenios, 340 millones. Tarapacá, 7 convenios, 1.100 millones. Valparaíso, 3 convenios, 510 millones. O'Higgins, 3 convenios, 290 millones. Ñuble. A esta fundación en red social. La misma. Chucha, mamá. Dos convenios, 60 millones. Araucanía. Pero, ¿cómo lo hacen estos tipos para ser tan talentosos? 41 millones. Total, 18 convenios, 6 hermías distintos, 6 regiones distintos. Entre agosto del 2022 y noviembre del 2022. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses. En 4 meses le metiste 2.300 millones de pesos. El problema de esto es que cuando empecé a analizar uno por uno, tus resultados son cuestiones como habitabilidad. Habilitación primaria. Diagnóstico territorial de campamento. Es venta por más. Por donde tú lo metís, es venta de más. Es cuenteo. Me gustaría escuchar a don Juan Pablo Arriaza. Pero nada. Pero nada. Pero nada. De todo esto que hemos estado viviendo, que desde el día 1, cuando recuerdo estalló este tema y nos tocó justamente en el programa conversarlo, había menos información de la que hay ahora. Y en buena hora, y agradezco que Pagancho en general y todos quienes estemos involucrados podamos tener acceso a esa información. Yo creo que eso se valora. De nada. Y se valora mucho porque hace 15, 20, 30 años atrás, esa información no estaba disponible. Pero hay un tema de fondo, y es los funcionarios y funcionarias públicas de carrera que se sacan la cresta Gonzalo, que son aquellos y aquellas que hacen una carrera, justamente, que están trabajando por una seremia de vivienda o por un servicio público en un ministerio. Y esos funcionarios y funcionarias públicas hacen la pega. Son los que, independiente del gobierno de turno, están en el Estado. Son los que denunciaron a la democracia viva. Y son los que denunciaron, pero lamentablemente, además... Son los funcionarios de carrera. Claro. Los que ven cómo se están llevando la plata y avisan. Y son los que muchas veces tienen sueldos, no solo muy bajos, sino que condiciones muy complejas. Entonces, ¿por qué quería poner este...? Sueldo planta, ven arriba. Pero aquí voy, pero aquí voy con el tema más de fondo. Grado 3-4. Que los platos rotos se los llevan los funcionarios. La pega la hacen ellos, y los seremis muchas veces firman. A veces los seremis de verdad no están involucrados. No lo digo con nombre y apellido, pero en general, esa pega es fusible, porque son funcionarios de confianza, políticos. Pero yo quería hacer asunto de ese tema. Y lo otro es la relación a lo que revisábamos con la segunda. En el rol de los ministros, ministras y directores de servicio que debieran declarar en calidad de testigo. Creo que todo lo que signifique transparentar y aclarar, todos los ministros. Si los 26 ministros tienen que ir, que vayan todos... Están en un muy buen momento. Yo creo que la mejor declaración de transparencia y confianza es que todos vayan y en más. Puras palabras al viento. Hay que lo decir. Puras palabras al viento. A ver, son puras palabras al viento. Sí, el gobierno no ha presentado ninguna querella. El gobierno no se ha autodenunciado. ¿Por qué debería presentar querella, Francisco? Obvio que sí, porque lo que debería quedar son señales políticas. Si lo que ustedes están haciendo es decir no, acá está todo mal. Seamos los primeros en poner todo a disposición. Nosotros también tenemos un caso de un gobernador que está involucrado. Y seamos justos. El de la Ucanía, Luciano Rivas, también está involucrado. ¿Quién fue lo primero que hizo? Ir solito a la fiscalía. Entregar todos los antecedentes. Poner todos los computadores a disposición. Todos los celulares a disposición. Los tuyos los esconden. Pablo, con todo el respeto del mundo. O se los roban o los esconden. Uno es lo que tú digas y otro es lo que hagan. Pero mire, ¿hay un proceso de fiscalía? ¿Para qué quieres sobrejudicializar? Sobrejudicializar. 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 A ver, a ver. Hay un punto. O sea, ¿quieres que haya 20 querellas en paralelo para que distintas fiscalías, como es la estructura... No, no, no. O sea, perdóname. Hay un mecanismo para evitarlo. Al final, va a burocracia también. Hay un mecanismo para evitarlo. A ver, muchachos, muchachos. A ver, muchachos. Ordenémoslo. Ordenémoslo un poquito. Ordenémoslo un poquito. Que termine Juan Pablo y después con Duque. Sí, sí lo sé, Aldo. Sí, sé que hay un mecanismo y se puede descentralizar. Pero la burocracia... Y vuelvo a mi tesis inicial. Hay funcionarios en el Poder Judicial y en Fiscalía del Ministerio Público que también tienen que hacer la pega todos los días, revisar, investigar. Y por lo tanto, ¿qué quieres? Burocratizar todo este proceso. Ay, qué bien. Mira. No, no, no. Te explico un cortito. A ver. Natalia, ¿qué querés decir, Natalia? Es que, ¿sabes lo que pienso? Es que yo creo que hay un punto que estamos en común acuerdo acá. No creo que haya como divergencia en lo que estamos... Lo que estamos diciendo. Esto es terrible. Pancho, ¿qué quieres que más te digamos? Entrega. Pero Francisco, no hagamos un... Renuncien. Hagan cambio de gabinete. Renuncien. Tengan cara de tener vergüenza. Pero por favor, yo creo que acá lo que hace falta, hay una paralización del Estado en su conjunto, en muchos aspectos, en la política. No he escuchado una propuesta en serio, por parte de ningún sector. Ustedes saben cuántas fundaciones... Tengo la pega conmigo. Escúchame, porque para mí este tema es muy importante, porque hoy día tenemos actividades importantísimas en materia de vivienda. En este caso, con dirigencias sociales, deportivas, entre otras obras de grandes magnitudes en las regiones, donde a lo mejor usted acá no las ven, pero son muy importantes. Y están paralizados por este tema. No se lo vemos. Lo denunciamos. Y el tema es que yo no veo que quién es... Quién es la decisión de poder avanzar, que no son los consejos regionales, no son los gobernadores regionales, que es el Parlamento y es el Gobierno. No, no, no. Aldo Duque. Aldo Duque. No es el Parlamento. Aldo, Aldo, Aldo. Aldo Duque. Aldo Duque. No es el Parlamento. ¿De dónde nace la voz? ¿Quién vota las leyes? Te voy a explicar. Exacto. No es solo el Parlamento. A ver, habla Aldo Duque. Muchachos, silencio, por favor. Ayúdenme. Ya, que termina Nathalie Duque. Ya, que termine Nathalie. A mí me parece como el no, todos en conjunto, es porque no se escuchó. Acá, en este caso, tiene que ser el Ejecutivo con el Legislativo. ¿Y por qué hablo tanto del Legislativo? Porque a mí me parece que de repente los parlamentarios son grandes opinólogos, son grandes opinólogos de lo que pasa en la política nacional. Pero al momento de debatir y recordar quién discute el presupuesto nacional todos los años, el Parlamento en noviembre. Entonces, creo que hay una falta de responsabilidad por nuestro Parlamento. Aldo Duque. Yo creo que vamos viendo qué es lo que podría ocurrir. No es que vamos a judicializar todo. No. El Fiscal Nacional tiene la potestad, uno, de asumir él todas estas investigaciones bajo la salmana. Dos, puede designar un fiscal especial que agrupe todas estas investigaciones a través de una figura que se llama agrupación de investigaciones. Punto. Tres, pero ¿cómo sacamos el tema? Nathalie dice, pero tenemos el gobierno paralizado. Pero es muy sencillo. ¿Cómo no está paralizado? Si gran parte de su ministro, el fiscal nacional acaba de decir que van a ser citados a aclarar en calidad de testigo de un posible delito. La solución es muy sencilla, pues. Cambie el gabinete. Saque a los que están metidos. Limpie. Barra la casa. Y cuando tenga la casa limpia, entonces va a poder funcionar. Con la casa sucia no trabaja nadie. Porque llegan las baratas, llegan los bichos, llegan los retornos, se comen todo. Se llaman plaga. Limpie la plaga y de esa forma va a hacer avanzar el país. Oye, Aldo. Nathalie. Mira, quisiera agregar a lo que dice Aldo, que me parece que es de Perugullo. Yo creo que lo que está detrás es que están tratando de cambiar el temporal. Sí. Va a ser piola. Ojalá que esto siga así. Se aburra la gente. Se aburra. Claro, uno pasa el umbral y ya no hay nada tan terrible. Pero quiero decir que esto de que están paralizadas unas actividades determinadas, fíjate que yo creo que no es cierto. Están paralizadas desde antes. Perdóname, Democracia Viva puso unos contenedores de agua. O una falta de arena. O sea, esa era la actividad. La actividad de la fundación de la señorita Polizzi en Concepción, o la que tú recién mencionabas. Me vas a decir que estaban en actividad. Claro, estaban comprando en unas tiendas. ¿Cómo se llama? Ancalado estaba comprando un centro de formación técnica. Sí, que estaban quebrados. Perdona, pero no estaban haciendo. O sea, eso de la regularización de los títulos. De los títulos, claro. Era una pega que no la hacían ellos. Le traspasaban las carpetas al Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Quién tenía que hacer la pega? Ay, muchachos, muchachos. ¿Qué pega está? ¿Qué actividad había impuso? Ok, quiero sumar otra noticia que salió ayer. Espérate, Eugenia, antes de ir al informe del tiempo, acuérdense que ayer, antes de ayer, entraron de manera nocturna, ¿cierto? A ver, póngalo, por favor. No, porque aquí empiezan a aparecer cada vez distintos hechos que uno dice y que efectivamente lo que dice el abuelo, uno ya está esperando que uno ya como que sea parte del panorama. Ah, cerraron computadoras, ah, se metieron de noche, concepción. Ahí está. Fíjense.